Para los ojos inexpertos, el columpio puede parecer una escena de amor a primera vista, pero oculta un provocativo simbolismo típico del arte rococó. El varón, Louis-Guillaume Bayet de Saint-Julien, quería un retrato de su amante. Sin ocultar sus intenciones, pidió que ésta fuera empujada en un columpio por un obispo, mientras él miraba por debajo de su vestido. Mientras que la mayoría de los pintores de la época se negaron, Fragonard aceptó felizmente el encargo. Sin embargo, intercambió la figura de un obispo por una más aceptada, la de un marido cornudo. La protagonista se balancea en un elegante columpio que simboliza la infidelidad y hace volar su zapatilla por los aires, dejando que el caballero recostado a sus pies vea por debajo de su falda. La zapatilla vuela en dirección a una estatua que se parece mucho a Cupido, el dios romano del amor y el deseo. Todo esto mientras el enamorado extiende un sugerente brazo fálico. El pequeño perro, que es tradicionalmente un motivo de fidelidad, ladra en dirección a la dama coqueta para advertir a su dueño, pero el viejo marido no lo oye. Las dos estatuas de Puti miran en la dirección de Cupido, quien levanta un dedo a sus labios para silenciarlos, mientras el juego amoroso sigue su curso. Por eso, existen pocas pinturas tan visualmente exquisitas como el columpio, un ícono del movimiento rococó.